¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición especial de Imagen Televisión. 2 de junio por la noche. Nacho, buenas noches. Muy buenas noches. Paco, buenas noches. Manuel, buenas noches. Comienza, son a las 7 de la noche. Algunas encuestas de salida dan como ganadora a Claudia Sheinbaum. Y Xochitl Galvez está hablando, seguramente ya anunciando que ella ganó la elección presidencial. Vamos con ella. Nietos, todos felices, todos contentos, todos con un enorme amor por México. Despertamos un movimiento cívico a favor de la vida, la verdad y la libertad. También a favor de la democracia. Gracias de todo corazón a todas y todos los ciudadanos que salieron a votar. A los que votaron por mí y a los que no, también gracias. Gracias también a todos los funcionarios de casilla, a los representantes de los partidos que están contando cada voto en este momento con una gran responsabilidad y esmero. Les pido que, por favor, no se muevan de sus lugares. Sigan con su labor hasta terminar de contar el último voto y recibir el acta. Y después, acompañar y custodiar todos los paquetes electorales hasta que se entreguen en el comité distrital. Que no se nos olvide, estamos compitiendo contra el autoritarismo y el poder y son capaces de todo. Ahora quiero decirles algo muy importante. Por la altísima participación ciudadana, de más de 80% en muchas casillas. Por la energía. Por la energía y el entusiasmo de la gente. Por la información de los triunfos de Santiago Taboada en la Ciudad de México. De Pepe Yunes en Veracruz. De Livia Denise en Guanajuato. De Lucy Mesa en Morelos. De Renan Barrera en Yucatán. Y de Lalo Rivera en Puebla. Y por los resultados de muchas elecciones para alcalde y para el poder legislativo. Por esos resultados, está claro que ya ganamos. ¡Presidenta! 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 Yo les había dicho desde hace meses que íbamos a ganar estas elecciones. a pesar de todas las trampas. Bueno, pues así empieza la noche, compañeros. Xochitl Gálvez, cuidadosa, pero diciendo por los triunfos en Ciudad de México, en Veracruz, en Guanajuato, en Morelos, en Yucatán y en Puebla, está claro que ya ganamos. Sí, y es básicamente lo que dijo también hace minutos el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Es decir, están diciendo ellos seis de nueve. Eso le hace a Xochitl Gálvez hoy decir Ciro, ya ganamos. Bueno, a ver, tenemos que ir a la cadena con el INE y viene buena y muy movida la noche.